¿Cómo se siente el trofeo en el segundo o tercer mes? Yo me siento muy contento porque están viendo mi trabajo. Estoy aquí a poco tiempo y recibir este trofeo ya en el segundo o tercer mes es muy importante para mí personalmente. Estoy muy contento. Yo me siento mucho bien, muy bien aquí. Cuando vengo a jugar aquí siento a los aficionados que vengo aquí para apoyarles, ayudar al equipo no para criticar, siempre con un grito de ayuda, no de crítica. Es muy importante para nosotros un partido en una hora que tenemos que ganar tres puntos porque estamos veniendo de resultados muy dubiosos. Tenemos que dar la respuesta a los aficionados y para nosotros también de victoria, de ganar un partido importante como este. Sí, yo voy mucho a la Gambia a hacer una parceria o algo con mi novia porque estamos aquí juntos. Estamos ahí, cuando vivimos un bar así que nos gusta, paramos y bebemos algo muy simple nada más. Sí, porque yo soy muy religioso y me gusta hablar con Dios antes del partido como si fuera un amigo mío. Como estaba aquí conmigo, hablo con él y después vemos lo que acontece. Sí, que vamos a dar todo lo que tenemos en el campo y vamos a dar todo para ganar este partido muy importante para vosotros y para nosotros también. ¡Gracias!